Acción! ¿Qué tal a todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Vlog? Hoy estamos con un cosplay increíble. Chéquenlo, chéquenlo. Ta-ta-ra-ta-ta. Poder de la luna, por favor. Súper increíble este cosplay, súper bonito. Por favor, cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo decidiste venir hoy de Serena Tzotino? Hola a todos, ¿cómo están? Un saludito a los que nos están viendo. Mi nombre es Hikari y me encanta mucho Sailor Moon. Es mi heroína favorita y siempre quiero rendirle un homenaje a ella. Porque ha marcado mi infancia muchísimo. ¡Wow! Increíble, el poder de la luna. Y cuéntanos, ¿cuál es tu temporada favorita? ¿Cristal o cuál de todas? Me quedo con la de los noventas, la temporada uno. Porque son los primeros episodios que vi y son los que más me llenan de mucha nostalgia. ¡Wow! Cuando llegan y se conocen todas las Sailor Scouts que estaban dormidas, que tenían esta amnesia increíble. A mí me encanta la serie de las Starlights. La verdad fue para mí, creo que la mejor, lloré en estos finales. Y más cuando Serena estaba en esta parte como la Antártida, ¿no? Como un lugar muy frío. Y todas sus amigas se sacrifican por ella. Y ella también, pues, le va muy mal. Pero spoilers en el video. Díganos, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer tu cosplay? Bueno, es patrocinado prácticamente por Yunale Art. Es una chica fenomenal. Ale hace un increíble trabajo. También ella ha realizado Venus. Y les vamos a dejar sus redes sociales por si quieren contactarla. ¡Claro que sí! Dino, por favor, ¿cuáles son sus redes? Es yunale.art, así la pueden encontrar en Insta. Y ahí les da acceso para su vez si se quieren conseguir un cosplay. ¿Qué? ¿Sailor Moon? O de cualquier otra. Otra Sailor Moon. Increíble, pues, gracias. Aquí tienen sus stickers de regalo. ¡Ah, muchas gracias! Aquí los ha hablado. ¡Ay, los mejores eventos! Ya saben, amigos.